¡Suscríbete! 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 ¡Hijos de puta! No lo puedo creer. Qué linda gamita nos hicieron, ¿eh? Me jugó las pelotas que lo mató Aguilar. ¿O Jauregui? No, es cosa de mafioso. Un tiro en la frente es cosa de mafioso. ¡Disculpame! ¡Jauregui no es mafioso! ¡No dejáte de joder! Jauregui es un pelo, tú. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Venía casi! ¿Qué mierda pasó? Te pregunto yo a vos. ¿Qué mierda? Sí, Ulises. Te cierro el boliche este espantoso. Decime quién vino, cómo fue la historia. ¡Contámelo! ¡No sé! ¡Yo me fui por dos horas! ¡Habla, Solete! ¡No dije acá! ¡Que se sube así! ¡Habla! ¡Papá, te lo pido! ¡Déjalo en paz! Este hombre es evidente que no sabe absolutamente nada. Llamemos a la brigada, ¿querés? Nos están recagando, Fabián. Toma, toma, toma. ¿Pero cómo carajo hacés una cosa así? Te volviste loco. ¿Pero qué querías que hiciera? ¡Que nos dejes trabajar a nosotros! Ok. ¡Lo tenés el cabrón de Jauregui y te manda solo! No, pero es un tema personal. ¡Es otra cosa! ¡No! 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 ¡No es un tema personal! ¡Es un problema de polleras! ¡Eso es! Bueno, papá, ¿me vas a caer a pedos todo el tiempo? ¡Sí! ¡Porque te estás equivocando! ¡Estás haciendo cagadas! ¡No, tía! ¡Lo tenés al hijo de puta de Jauregui y por calentarlo el gas! Ok, papá. Está bien. Tenés razón. Tenés razón para no me ir. No me iré todos. ¿Me confundí? Estoy mal. Estoy con Quilombos en la cabeza. Estoy confundido. Yo sé que estás confundido. Es por la mina, ¿no? Sí. Pero... Yo conozco esos temas. Dame bola. Esa mina está loca. La boga está loquita. De verdad, yo sé lo que te digo. Pero me puede. Es que te diga me puede. Pero... ¿Por qué no te das cuenta de lo que tenés al lado? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de lo que va en el aura o no te avivás? Sí, me doy cuenta, papá. ¿Por qué no le das bola? ¿Qué carajo querés que te pase con ella lo mismo que me pasó a mí con tu madre? Disculpen, caballeros. ¿Qué pasó? Llamó Fabián. Necesita refuerzos. ¿Qué pasa? Ulises. Boleta. ¡Pero la puta madre que no me remita nada! Permiso. Disculpame, pero escuché lo que hablaban. Sí. No jodas con la quince, por favor, ¿eh? No te lo vuelvo a repetir. No jodas con la quince. Sí, sí, sí. La próxima te pongo, ¿eh? Sí. ¿Puedo salir? No jodas con la quince. ¡Shh! ¡Shh! A ver qué puedo hacer por vos hoy. A ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer. ¿Cómo estás? Bien acá, tratando de acomodar mis ideas, de pensar. Así que te pido, por favor. ¿Qué? ¿Estás bajoneado? Estoy un poquito bajoneado. Estoy pensando cosas. ¿Vos cómo estás? ¿Y cómo querés que esté? Me duele todo, viste. ¿Pero todavía estás mal? Yo te digo, ¿no te repones más? A Marta le pego en un tiro, se repone. Yo también me repongo. ¿Y vos? Pásalo. ¿Y no puedo dar nada? ¿Qué es tu problema de piel? ¿Cuál es tu problema? Pero me cagaron a trompada. Ulises me cagó a trompada. ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién es Ulises? Está bien, tenés razón. ¿Sabés qué? No ese es el problema. El problema es que estoy mal, ¿sabés por qué? Porque estoy solo. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Porque vos me echaste de tu casa, ¿viste? Porque si me hubieras hecho la sopa de pera, que a mí me gusta tanto, yo ya estaría curado. Pero como estoy solo, estoy mal. ¿Cómo estás solo? Bueno, ya vas a estar acompañado. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Ya no te molesta? Vamos a bailar. Me parece que esto lo me... ¿Viste cuando uno está bajoneado? Tienen que ir al otro extremo. Vamos a bailar. Conocemos chicas. Salimos un poco. ¿Vos? ¿No puedo mover una pestaña? Te estoy diciendo que estoy hecho remil, mierda. Y vos me decís, vamos a bailar. Sí, vamos a bailar. Te estoy pidiendo. Voy con aquel, voy con Chuck, voy con él y voy. Porque necesito salir. Necesito despejarme, no puedo estar acá. Necesito sacarme de la cabeza esas dos chicas. Eso es lo que necesito. ¿Qué? Meterme el dedo en una llaga. ¿Qué querés? Cagarme a patada en el orto. También pegame, ¿viste? Claro, dos minas. El señor se va con dos minas. No te estoy diciendo que estoy más solo que la mierda. Mirá, cuando te pones dramático... Vámonos, venís o no venís. ¡No! Dame un tiquito. Dame un tiquito. No, no, no quiero. No seas mala. No quiero, quiero... Después, viste, se confunde todo. Las cosas claras, basta. Pero yo no sé cómo podés estar así obsesionada con un casamiento, mi amor. ¿Vos no ves la cantidad de divorciados que andan sueltos por ahí? Nombrame una pareja que esté casada y feliz, Karina. Una. Mi abuelo y mi abuela. Hace 50 años que están juntos. Cruzan la calle del bracito. No sabés lo que son. Parecen dos muñequitos. Sí, pero eso es porque no ven bien los muñequitos, ¿entendés? Son medio chingados. Bueno, está bien. Chau. Ese terminó. No, chau no. Me estás cargando. Escúchame, podemos ser amantes toda la vida. ¿Qué te pasa? No, no. ¿Cómo amantes? ¿Qué estás diciendo? ¿Pero por qué esta necesidad de legalizar? ¿Qué pasa? Porque quiero... Mirá, te vas. Mejor andate por hoy. No te quiero ver más. Te vas del bar. Fuera de mi vida, ¿viste? Menos mal que me di cuenta. No tenemos nada. ¿Vos querés que me vaya realmente? Sí, quiero que te vaya realmente. Me voy. Me voy. ¿Qué pasa acá? Me voy. Te tengo que hablar con el nuevo Romeo. ¿Cómo? Nada, Romeo, qué lindo estás. Usted se hace el orgullito. No, no me toque, no me toque, no me toque. Ah, ¿te vas? Bueno, anda, anda, anda nomás. Anda. Anda, anda. Estás un poquito nerviosa vos. Qué tipo, ¿por qué son así? ¿Son todos iguales los hombres? No. ¿Qué necesitas? Eh, ver a Lucy. No está. ¿Cómo no está? No, no, no está. Te doy algo. No, no, quiero hablar con ella. Bueno, en realidad, quiero hablar con vos. Perdóname que te me hable en las manos. No, 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 no. No te asustes. No, 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 no. No, 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 pero quédate tranquila. Relájate. Escuchá bien lo que te voy a decir. Yo me di cuenta que Lucy para mí es muy importante en mi vida. Y necesito reconciliarme con ella. Me gustaría ser una sanita íntima acá, solo, los dos. Necesito que vos me hagan la gamba. Ay. No, 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 no. ¿Por qué? No, si le hacéis mal a ella, no, no, no. No, 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 no puedo, no puedo. No me pongas en un compromiso. A ver, espera, déjame hacer una prueba. ¿Vos te casarías con Lucy? Sí. Con el nuevo sitio de la calle por verde, directiví. Su tiempo para ver los grandes estrenos se extiende hasta 24 horas. ¿Anolfi? ¿Qué haces así vestida? Laura, quiero que salgamos a reventar la noche juntas. ¡Adiós! ¡Gracias!